Hoy domingo, quiero primero pues agradecerles mucho a todos los mexicanos por lo que se ha hecho en atemperar el problema de la pandemia del coronavirus. A pesar del encierro, del sufrimiento, de las desgracias, de las pérdidas de vidas humanas, nuestro pésame a todos los familiares, nuestro abrazo y nuestro deseo de alivio a los enfermos. Estamos ya por iniciar mañana un proceso de reapertura a la normalidad, a lo que hemos llamado la nueva normalidad. Vamos a iniciar con mucho cuidado, porque lo más importante, siempre lo he dicho, es la vida. Mira, vamos a iniciar en municipios en donde no hay afectados, donde no hay contagios. Son 324 municipios de todo el país. Ya a partir de ayer se dieron a conocer estos municipios y se pueden consultar las páginas que está utilizando para informar la Secretaría de Salud, para saber cuáles son estos municipios, en Guerrero 12, en Hidalgo 1, en Jalisco 23, en Michoacán 3, en Nuevo León 7, en Oaxaca, 213 municipios. En Puebla 13, en San Luis Potosí 6, en Sonora 16, en Tamaulipas 4, en Veracruz 12, en Yucatán 1 y así, 324.